¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Yo creo que es muy agradable esa sensación de llegar a una casa y que huela rico, que haya un olor agradable, pero muchas veces no sabemos dónde comprar. Vamos a conocer un emprendimiento sobre aromas. Somos equilibrio, somos bienestar, tranquilidad, energía, buen sueño. ¡Hola! Somos Dalila y Miriam. Nos conocemos de toda la vida porque somos sobrina y tía. Este proyecto nace de un episodio familiar. Mi esposo tuvo una pérdida de memoria que fue bastante compleja por no poder conciliar bien el sueño y dentro del tratamiento bioenergético que iniciamos con él era poner los aromas sobre las almohadas. Entonces ahí arrancamos con la bergamota, que es un producto que nos ayuda a descansar, a revitalizarse, a prepararse para ese momento porque es que se nos olvida respirar. La respiración es un momento súper importante en el que nos tenemos que hacer conscientes. Cuando tú respiras, preparas tu cerebro para la acción que tú quieras hacer. Sea dormir, sea revitalizar la energía o sea ganarse un momento especial y liberar el estrés. La bergamota es un producto especial para acarmar y relajar y ayudar a conciliar el sueño. La verbena tiene una historia muy linda porque esa ramita se usaba para regalar y desear buenas cosas y es una fragancia ideal para equilibrar el estado de ánimo. Y nuestra última fragancia es Coco Rosa y Lima, es una fragancia dulce, especial para combatir la fatiga, para preparar un espacio para una noche romántica, por ejemplo. Muy próximamente vamos a lanzar una nueva fragancia con la crema corporal, con CBD, cannabis medicinal, con el ánimo de ayudar a generar también tranquilidad en las personas, calmarse, de pronto de los dolores, dormir bien, o sea que esta marca va creciendo bastante. Bueno, nos hablaron mucho sobre la energía y sobre cómo los olores y las esencias nos ayudan a tranquilizar, a revitalizarnos, de pronto a recuperarnos, a conciliar el sueño. Entonces me parece demasiado bonito que sepan cómo expresar todo eso a partir de una fragancia. Y aparte los aceites esenciales, me encantan las fragancias, los olores, a mí me parece demasiado agradable y de verdad que esto debe ser muy útil. Sigan conectados con toda la programación de Telemedicine, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!